Linda Lizette Caicedo Alegría, es la joven futbolista colombiana que tiene asombrado al mundo del fútbol femenino. La delantera nacida el 22 de febrero del año 2005, sigue dando de que hablar por su talento indiscutible. A su corta edad, Linda Caicedo es una de las referentes en la selección Colombia femenina. Su técnica, sus gambetas, son fundamentales para el buen fútbol que demuestra en todos los partidos. Caicedo, debutó en el profesionalismo a sus 14 años en el Club Femenino de América de Cali, equipo donde alzó el título de Liga Femenina en 2019. Luego, llegó al equipo femenino del Deportivo Cali, y también logró un título nacional con el equipo azucarero. Desde entonces, Linda Caicedo continúa logrando éxitos. Con la selección colombiana, logró el subcampeonato de Copa América 2022, consiguiendo un cupo para el Mundial Femenino de Nueva Zelanda 2023, y un cupo a los Juegos Olímpicos 2024. Caicedo seguirá demostrando sus condiciones futbolísticas, y es considerada como una de las futbolistas colombianas con mayor proyección internacional.